mientras se están cortando allá la flor es que no tuve infancia hola amigos como están el día de hoy venimos a visitar a doña Mari ahorita ya se vino el agua vamos a acercarnos ahí está Rosita saluda amor saluda por ahí hola amigos como están nos encontramos aquí en este lugar bien bonito está lloviendo nos agarró la lluvia estamos aquí con doña Mari que nos invitó a pasar una tarde muy agradable aquí en su terrenito en su ranchito y pues vamos a ver cómo cortan la flor ya la cortaron ya tienen algunos rollos ya listos ¿verdad? ya ya lo tenemos ya tiene ahí unos rollos listos porque van a empezar a vender el día de mañana el día de mañana en la tarde nos vamos a poner en el jardín de Chapul a eso bueno la mañana va mi niño también tenemos palmilla tenemos mano flor mano de león tenemos flor de rosa muerto y sote y este varas varas por si van a querer doy mi número de teléfono este es ¿qué número de teléfono? cuatro ochenta y tres cuatro ochenta y tres ciento veintisiete ciento veintisiete doce doce treinta y nueve pueden venir a escoger aquí en el rancho es este el rancho de los García antes de llegar antes de llegar al cementerio hasta la última la última aquí estamos aquí nos ubicamos pueden preguntar el rancho de los García ya les van a ubicar ¿para dónde? para que vengan a escoger sus flores el rollo de flores este está a cincuenta ahorita vamos a ir para allá para que vean el rollo cómo está de grande amigos la verdad es que las flores están bien bonitas no estamos chiquitas Mari no en algunos si quieres vamos ¿para qué? para verlos miren amigos estamos en un lugar muy bonito como les decía la casita de doña Mari que tiene aquí en su ranchito está bien bonita está hecha de otate lámina está muy bonita me enamoré me encantó este es el rollo está cincuenta también pueden pedir pedido hay de cien de doscientos hay de treinta pesos pero ya sería más poco dependiendo el rollo que quieran también tenemos mano de león mira estos son los manos de león nada más que estos no se pueden mojar tenemos que son cuatro manos de león como estas cuatro de estas por cien pesos no se pueden mojar mucho cuatro de estas por cien pesos también tenemos medianitos chiquitos como estas estas están cuatro por cincuenta estas están cuatro por cincuenta y este cuatro por cien lo que gusten pueden venir escoger a su gusto aquí nos aquí nos ubicamos y aquí nos vamos a este los vamos a esperar el día de mañana en la mañana pueden venir en la mañana en la tarde me voy a poner en el jardín de chapel ahí a un lado del kiosco nos vamos a poner este también este para que vean de aquel lado hay a su gusto a lo que ustedes quieran escoger miren estos están a cincuenta el rollo muy bonito están bien bonitas muy bonitas hagan de cuenta que aquí amigos no viene la flor como ella escogió la macho la puso aparte aquí puso pura flor de esta como si fuera hembra así que los rollos están bien bonitos y con bastante flor si si es algo de flor la que trae bien bonita recién cortadita ahí les puse mi número de teléfono para que que vengan antes de llegar al cementerio en las cabañas o si no quieren caminar pues allá en chapel en el centro en el mero centro van a estar en la mañana y por la tarde van a llevar recién cortadita la flor pedidos también se hace entrega a domicilio métanme porque se moja muy bien entregas a domicilio vienen a cortarla aquí en donde se dio la flor o al jardín donde ustedes quieran así que nada más es de que den un clic llamen y vámonos con la flor vamos aquí a ver el sembradío de la flor para que ven todavía tienes mucha flor Mari si ahí arriba gracias a Dios se dio toda la flor verdad si de hecho el agua echó a perder mucha flor mucha mano de león por la lluvia ah si me comentaba aquí Mari que mucha mano de león ya la cortaron y pues la tuvieron que tirar porque se echó a perder por las lluvias que cayeron anteriormente ahorita otra vez empezó como que la lluviecita pero yo creo que no va a llover mucho ahorita por allá se ve el sol y ahorita está lloviendo aquí Mari mira si mira el sol allá arriba si entonces este si se echó a perder mucha mano de león me dice y también con la lluvia pues se doblaron las plantas verdad si se doblaron entonces por eso han subido un poco las flores porque pues si la verdad si miren aquí hay unas matas de mano de león y se echaron a perder ya se echaron a perder esas son las que no sirvieron y pues ni modo fue la fue pérdida miren amigos hay muchísimas flores están todas bien bonitas con esa lluvia que cae pues a esas flores si les beneficia verdad Mari si porque estas pues se mantienen vivas se mantienen coloridas y siguen abriendo algunas que todavía no abren pero las manos de león no les ayuda mucho porque se empiezan como a podrir si por la lluvia se empiezan a podrir tenemos que agarrarlo cuanto antes si tienen que cortarlas es esta cara si exactamente vénganse para acá para que vean porque hay mucha flor todavía amigos hay muchísima flor y como les dice aquí Mari pues pueden venir aquí a escoger como pueden ver aquí también hay mandarinas amigos ya están empezando a crecer y pues se van a madurar esas mandarinas ya van a estar buenas ahorita para la fiesta de chantolo no van a crecer mucho pero pues ya van a estar buenas miren aquí no sé si me permita Mari cortarle una vamos a comer una mandarina madurita miren aquí está esta mandarina ya se maduró está chiquitita amigos pero pues fue la lluvia que no hubo entonces se hizo no creció tanto verdad vénganse de este lado aquí miren aquí hay más mano de león y también tenemos aquí esas de los bojolitos no sé cómo las conozcan ustedes pero miren qué hermosuras esas también son muy utilizadas ahorita en estas fiestas de chantolo para decorar los altares para poner nuestros ramos de flores miren tenemos aquí blanquitas bien preciosas moradas y más flor de zempasuchis miren amigos mucha mucha más flor así que ya saben vengan a comprar flor porque aquí hay mucha para todos el ramo a 30 50 o lo que ustedes quieran aquí entre casa a domicilio o en el pueblo allá en Chapulacanito en el mero centro abajo del kiosco ahí van a estar acomodaditos con su carretilla de flores va a haber muchos vendedores verdad va a haber muchos porque gracias a dios en este año hubo flor vámonos acá abajito del del techo porque está se viendo la lluvia amigos se viendo la lluvia y pues llegamos aquí al horno ahora sí ahorita vamos a hornear unos ricos panes porque aquí está todo completo como les decía Mari tienen palos para el arco palmilla isote flor mano de león bojolitos y miren amigos este hermoso hermoso horno que está aquí bien bonito está bien hermoso un horno de barro y a un lado su fogón para que mientras se está cociendo esa cahuel acá están calentando el cafecito ya poniendo el café miren chulada de horno de cemento es de cemento y cuando a veces cierran encierran el horno anda matallando que no tienen piedra entonces él ya le puso completo y si está bien pesado porque ni yo puedo no lo vais a cargar no está muy pesada pero sí está muy bonito el horno caben dos sacahuiles ahorita ya van tres veces que hemos hecho no es necesario en una fiesta cuando tú quieras a gusto que uno que quiera pero sí ahí está el horno cuando guste muy bonito está aquí amigos está bien precioso ya saben si algún día nos ven haciendo sacahuel por acá es por invitación de aquí de doña Mari porque de verdad que está muy bonito este lugar muy tranquilo muy relajante para venir a disfrutar entonces tienes camote ahí camote morado también camote morado órale está bien agria llegamos un poquito tarde pero valió la pena ya casi no llegábamos Mari sí ya sé oye aquí tienes la palmilla o en donde la tienen sí ya la palmilla ya la cortó ya la tenemos en la casa de hecho ya no lo vieron el que está en la mesa es un rollote también es un rollote por 25 es un rollote no es rollito chiquito no es un rollo grande está 25 dos por 40 dos por 40 si gustan dos por 40 y uno el rollo está 25 conviene a comprar dos ¿no? sí sí 40 pesos voy a venir a comprar hasta aquí hasta aquí está este bello lugar se sientan allá en el columpio porque hay un columpio sí hay un columpio allá mira te pueden mecer nomás está mojado no me voy a subir porque lo voy a lo voy a tronar pero si ustedes están más flaquitos que yo se pueden subir al columpio o se sube gente grande aquí Mari sí yo ahí me mezo mezate no en serio mezate yo me mezo ahí ah bueno sí sí porque el palo está grueso dale fuerte dale fuerte no pasa nada no te den miedo miren amigos ustedes vienen a comprar la flor y se suben aquí al columpio y se dan unas buenas uy ya te dije me ha matado el árbol miren amigos aquí se mecen un ratito mientras se están cortando allá la flor es que no tuve infancia Mari y tú revoliándote ni te paras les digo que vienen a comprar su flor y pues ya mientras se echan una buena mesida aquí en el columpio bien agradable y aquí y tu hijo está gritando porque me está viendo tíralo vámonos a seguir amigos a seguir sí mi amor ahí va mamá aquí estoy papi no tengas miedo ahí va mamá ay matitas me vio gritó se asustó y ya aprovechen y ya aprovechen y se toman una bonita foto con las flores y con esta bonita casa que está aquí sí mira también les hago una invitación cuando gustes cuando quieras aquí está el rancho vienen hacen su convivio tranquilamente pueden venir todo el día cualquier rato que nos acomodemos un poquito ya pasando la fiesta sí sí hacemos una comida ah sí muchas gracias una carne asada un molito a ver qué para que vengan y convivimos sí marí pues muchas gracias ya nos invitó aquí doña maría a venir aquí a pasear a su rancho a preparar alguna comida y vamos a tomar la palabra algún día vamos a venir primeramente dios por lo pronto amigos nos despedimos miren aquí están las hermosas flores que doña marí junto con su familia está vendiendo a muy buen precio 50 pesos 100 pesos 200 pesos lo que ustedes quieran este ramo está en 50 pero de ahí es lo que ustedes quieran más pequeño o más grande esperamos que les haya gustado este vídeo amigos no olviden venir a comprar la flor y si nos están viendo de lejos bueno esperamos que lo hayan disfrutado cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo también muchas gracias mario por la invitación a venir a grabar aquí la flor que ustedes están cultivando que nos hicieron ese favor de venir a comprar flores y también a transmitir para la demás gente que gusten venir sí muchas gracias hasta la próxima amigos adiós